Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Alan Jara, tengo 29 años, nací en la ciudad de Buenos Aires, actualmente viviendo en el barrio Recoleta. Y bueno, quisiera entrar a la casa más que nada porque es un sueño que tuve de toda mi vida. Siempre soñé con estar ahí, lo que día de chico, mi familia, amigos siempre incentivándome para que me anote. No me animaba hasta que llegó el momento y dije, bueno, esta es la oportunidad y acá estoy. Les cuento un poquito de mí, soy violino, por ende cero de algo con la exposición, de hecho me encanta. Me gusta la fotografía, me gusta el baile, todo lo dedicado al artístico me cojo mucho. Así que creo que le podría aportar una chispa de diversión a la casa. Soy bastante calentón, por ende si tengo que citar algo te lo voy a decir sin drama. Soy muy ordenado, eso sí, que me molesta el desorden full, pero bueno, creo que se podría charlar o amoldar. Mi gran sueño es también ganar el premio para poder primero tener mi casa propia, como muchos anhelamos, y bueno, viajar, no te voy a mentir. Pero más que nada también yo creo que ya estar ahí es un gran premio por la exposición que te da y las puertas que te abre. Y más que nada gustando de lo artístico creo que es una buena oportunidad. Así que bueno, espero verlos por ahí y poder mostrarles todo lo que tengo para ustedes.